El corte de la soga que sujetaba a los uniformados de la Fuerza Aérea Jesús Mosquera y Sebastián Ricaute será analizado por un laboratorio de una agencia federal de los Estados Unidos. Por instrucciones del señor presidente, hemos pedido ayuda de agencias internacionales para que nos ayuden a revisar con tecnología de punta para determinar exactamente qué fue lo que pasó. El general Navarro señaló que a simple vista y basados en hipótesis no se puede determinar las causas del fatal accidente. Tiene que ser revisada en laboratorios especializados para que se pueda determinar qué pasó. De manera, una simple inspección visual no es suficiente, tiene que haber un apoyo científico muy especializado. Por su parte, el presidente de la República, Iván Duque, ordenó suspender toda revista aérea hasta tanto no se aclare lo sucedido en Medellín. También le he pedido al Ministerio de la Defensa y a todo el alto militar, mando, mando militar, es que suspendamos este tipo de actividades en materia de revistas militares hasta que no se tenga claridad cuál fue la falla que ocasionó esta tragedia. En Agua de Dios, Cundinamarca y Río Negro, Antioquia, se realizan los actos fúnebres de los suboficiales muertos en el accidente. Tatiana Zanabria, Cabrera.